Continuamos con nuestras visitas por las estaciones del metro de la ciudad de Bogotá. Nos encontramos en la estación número 4. Es una estación que está ubicada sobre la avenida 1º de mayo con la calle, que es más o menos la calle 42 Sur con la carrera 78G, muy cerca al centro médico de Compensar, que es muy bueno, lo pueden ver a mano derecha en el sector de Kennedy. Miren la cantidad de avance de obra que hay en este sector. La maquinaria, ya toda la estructura del metro empieza a tener vida. Es un sector que se viene trabajando muy bien. El sector entre la estación número 4 esta y ya veremos la siguiente, la número 5, porque este sector está pero muy bien de avance de obra. Eso es de las cosas que lo emociona a uno cuando uno hace estos vuelos y ve que las obras van avanzando y ve uno la magnitud de la obra y dice, bueno, se está trabajando, porque hacer lo que se ha hecho no es tan fácil y se requiere maquinaria, operarios, materiales. Y así como uno lo ve, se ha contado con todo y se está trabajando juiciosamente. Entonces yo creo que el metro de Bogotá cada día se va volviendo más una verdadera realidad. Y lo dicen las imágenes. Así haya personas que todavía insisten en que el metro de Bogotá no va para ningún lado. Yo creo que las imágenes no mienten, como dicen, y estaremos nosotros muy pendientes de estar actualizando permanentemente estos avances y ver qué es lo que está sucediendo. Miren, aquí es la estación, tanto al costado izquierdo como al costado derecho. Vean la cantidad de maquinaria que hay. Es decir, se le está dando duro a esto. Y eso es lo que necesitamos, sacar adelante este maravilloso medio de transporte. Para mí es realmente placentero hacer tomas donde las obras avanzan y donde la ciudadanía, toda la gente que transita por estas vías, es el principal testigo de lo que está sucediendo con las obras del metro en la ciudad de Bogotá. Son personas que diariamente están viendo los avances que van a permitir modernizar, prestar un maravilloso servicio a toda la gente que vive en este sector y en gran parte de Bogotá. Y cada vez hacernos una ciudad más bella y más moderna. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme en este vuelo. Y espero que cada día los disfruten más cuando vayan viendo cada día mayores avances de nuestro bello metro, de nuestra capital, Bogotá. Que cada día, vuelvo y repito, se va volviendo una ciudad más bella. Una ciudad que queremos más y que de esta misma manera debemos aprender a cuidar y de hacerla mucho más segura para tener una mejor realidad de vida.